Grande de cadera En un camión, mi amorcito se subió El chofer dio sus caderas Dos pasajes de cubro Grande de cadera Es mi consentida Grande de cadera Pero así la quiero yo La llevé a Puerto Vallarta Mi cosita se bañó Le chiflaron Yo les dije que pasó Grande de cadera Es mi consentida Grande de cadera Pero así la quiero yo ¡Qué bárbara! Grande de cadera Grande de cadera Es mi consentida Grande de cadera Pero así la quiero yo Es que talla 38 De cadera 110 Eso a mí me vuelve loco No la dejo de querer Grande de cadera Es mi consentida Grande de cadera Pero así la quiero yo Báinete 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 Grande de cadera Grande de cadera Grande de cadera Báinete 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 Gracias por ver el video